La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ni de nada, todos los dos. Es usted el máximo responsable de estas fecies, podríamos llamarle red y entera, o empresas de cabecera típicas de todas aquellas regiones donde llevan gobernando durante décadas los mismos. Y en esta región nos conocemos todos. Y todos, por lo menos que tenemos una edad, sabemos cómo ciertas empresas, cómo ciertos empresarios, han crecido gracias a las adjudicaciones públicas que pagamos todos los cántaros con nuestros niños. Todos conocemos cómo hay empresas que de la noche a la mañana surgen y de repente crecen a la sombra de los diferentes gobiernos, dominan su sector con unos beneficios excepcionales, incluso hacen ostentación de ella. Y cuando ya es todo muy, muy descarado, la anidecen y son sustituidas por otras empresas, repitiendo ese mismo patrón una y otra. Y conocemos perfectamente quién come o no, quién cena o no, quiénes son amigos y quiénes no los. Conocemos perfectamente qué relaciones se han creado en Cantabria entre el poder y los poderes. Por eso los que no estamos ni en un lado ni en otro nos resultamos tan molestosos. Y ahora nos quiere usted hacer creer que una trama corrupta que lleva funcionando 10, 12 o 14 años, en la que un porcentaje amplio, amplio de las adjudicaciones de la Consejería de Obras Públicas. Se la llevaban siempre los mismos y nadie sabía nada. Empresas que en un porcentaje llamativo, habrá que estudiar una por una, se llevaban las adjudicaciones que se realizaban por la tramitación de emergencia, que aquí no había mesa de contratación y se adjudicaban directamente pasando luego por el Consejo de Gobierno y a nadie le olía a Chacustina, que siempre fuesen más o menos las mismas. Mire, un ejemplo, el 20 de agosto de 2020 se adjudica desde la Consejería de Obras Públicas un contrato a través del procedimiento de emergencia para la desinfección de espacios exteriores por la COVID, por un valor de 600.000 euros. ¿A qué empresas? A A Comunidad y a la última. El 30 de octubre se amplía este contrato, a través también de emergencia, en 250.000 euros. A las mismas. Y el 11 de noviembre, cuando usted en televisión, señor Revilla, dijo que el COVID lo traía al viento del nordeste, se aumenta en 300.000 euros. Total de un millón de euros a la empresa de movilidad y a la encina, es decir, a las mismas de sí. Me había hablado con empresarios del Ramos y me ha confesado que, evidentemente, sabían que algo ocurrió. Que eran plenamente conscientes de que sólo podían acceder a una pequeña parte de esos contratos públicos, pero, porque una gran parte de ese pastel ya estaba roto. Y no se llevan nada, porque, evidentemente, sabían que si no hacían, se iban a quedar fuera de este sistema perverso. Y porque los malos son malos, pero no son tontos. Y es muy difícil de probar estas por ustedes, a no ser que se haga a través de una investigación judicial, con intervenciones telefónicas y todo lo que ustedes ponen. Y quiere usted que con estas dos divisiones, la del director general, que estará ya a punto de jubilarse, y la del señor consejero, ¿quieren ustedes que olvidemos que había un señor en su casa con una máquina contando el dinero que lo robaban a todos los cántanos? ¿Eso es lo que quiere usted? Hace un par de horas nos hemos entrado con la agencia de Europa Press, a pesar de lo que ha dicho el consejero, creo que esta mañana que estamos muy satisfechos de que sólo había un funcionario implicado, con todas las reservas y respetando la percepción de inocencia, de que es un director de cabecera, si iba a ir a comer, a ceder de Can Roca, no al Boperquí, no al Boperquí, a ceder de Can Roca, con el presunto señor, con el presunto cabecilla de la trama, el señor Díaz, y con los señores de la directiva del recetaje. Por otro lado, señor Revilla, la rueda de prensa que dice usted el otro día, el viernes pasado, donde anunció usted la división del consejero. Mire, después de estar usted un minuto y medio justificando, casi de forma emocional, poniendo como ejemplo hasta un atentado de la banda terrorista que ocurrió en San Antonio, para dejar claro que a usted nadie le llama antes de las siete y media de la mañana, algo que da mucho el cante que me hace a mí la sé sospechar, afirmó que la delegada del gobierno le llamó a las siete y veinte para avisarle de que, abro comillas, a las siete y treinta iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas, inspectores, juzgales y policías, que recomiendan. Iban a entrar. No que ya habían entrado, sino que iban a entrar. Eso es lo que ha dicho usted, literalmente, que iban a entrar. Algo que podría ser constitutivo de delito, tan como recoge el artículo 547, cual es el artículo 167 del Código Penal, sobre servicio, sobre revelación de sexo. Ahora la señora Quiñones dice esta mañana que la llamada fue a las siete y cuarenta y tres y ha enseñado a unos periodistas su teléfono con una llamada a usted a las siete y cuarenta y tres, que no quiere decir que no se produjera otra llamada, se viven. No lo sé. No lo sé. Pero aquí está acabando una cosa. O miente ella, o miente usted. O miente usted, o miente él. Lo que sí le puedo decir a usted y a la señora Quiñones es que es mi deber, después de escucharle en la rueda de prensa, ya no sólo como diputado, sino como ciudadano, poner en conocimiento, en este caso de la Fiscalía, la posible de una comisión de un delito que podría haber alterado el curso de una investigación judicial sobre una corrupción realmente asquerosa. Y esto es bien fácil, señor Revío. Una lista de las llamadas recibidas por su teléfono y una lista de las llamadas salientes de la señora Quiñones y Salimuz de Rudad. Y que sepan todos ustedes que ciudadano, en el Congreso de los Diputados, además de registrar una serie de preguntas sobre este asunto, hemos solicitado la comparegencia de la Ministra de Política Territoriales, la señora Salomón Rodríguez, y de la delegada del gobierno instantánea, la señora Aguinoa Quiñones. Esto es la realidad. Se pasó usted un minuto y medio haciéndonos creer que a usted no le llamaban a alguien antes de la 7 y media. Yo no sé lo que pasa dentro del seco de ese gobierno, pero suena que uno de los cuchillos de uno para otro, como si no hubiera mañana. El 18 de mayo no nos jugamos que se quitan gobierno usted y el Partido Socialista o usted y el Partido Popular, como ocurrió a finales del siglo pasado. Nos jugamos algo más. Corrupción o dignidad. Muchas gracias, señor Álvarez. Los grupos de interés, así, la palabra, señoras y el abogó. Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Señorías, me gustaría empezar esta intervención lamentando la lamentable situación generada por el registro en la sede de la Consejería de Obras Públicas sobre Nación del Territorio y Urbanismo el día 22 de febrero por parte del Ode y de la Agencia Tributaria debido a presuntas irregularidades en las aplicaciones públicas y que provoca hoy esta comparecencia del presidente del gobierno de Cantal. Nada peor que la corrupción para la salud de las instituciones democráticas en estos tiempos en los que quienes militan en el populismo se reclamen a estas desagradables circunstancias para menos cabarnos ya a los gobiernos sino al propio funcionamiento de nuestras instituciones. Y es que hay algunas formaciones políticas que no pueden disimularnos, señorías. Y es que a veces tengo la impresión de que resulta cuando lo que debería ser un motivo de vergüenza para todos y para todas acaba siendo una oportunidad. Para algunos esto parece o aparece como una oportunidad electoral. Es una percepción que se agudiza o más bien se manifiesta claramente cuando no se tiene un proyecto político verdaderamente sólbente que presentar a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Cuando más allá de los poses y de los golpes en el pecho en ocasiones de quienes más tienen que ocultar no hay nada peor, no hay nada más allá que la oportunidad de desgastar al adversario. Es como cuando en el ámbito del marketing o de la publicidad se sabe que una moto, la moto que tienes que vender no es la buena, pero desde luego optas por desprestigiar a todas las motos que existen en la competencia. Señorías, esta estrategia, una estrategia a todas luces equivocada y que en política pone de manifiesto lo que les digo la absoluta falta de proyecto político en este caso para nuestra tierra, para Cantabria y en otros casos también para nuestro país, para España. De manera que entre quienes sólo buscan el desprestigio de las instituciones por un lado y quienes sólo buscan desgastar al adversario por otro tiene que haber un espacio para condenar, repito, para condenar con profundidad cualquier fenómeno que se asocia a la corrupción, pero también, pero también para contener el daño que con ello provoca y para consensuar medidas en la incansable lucha contra quienes se sucian con sus actos a las instituciones al guiar a las administraciones públicas. Sean políticos o sean funcionarios, como parece que es el caso que hoy tratamos aquí. Aparentemente estamos entre una trama corrupta que implica por un lado a un funcionario de la Consejería de Luchas Públicas, a su familia y por otro a un cierto número de empresas de Cantabria. Muy a ver, a menudo equivocadamente se relaciona el fenómeno de la corrupción al personaje político, pero no es así, señorías, o al menos no es sólo así. Sólo hay que acudir al Código Penal que nos habla de lo que mediante el ofrecimiento, promesa o cesión de cualquier beneficio o ventaja en debidos, pecunarios o de otra clase competen o intentan corromper o si por otra persona interpuesta a una autoridad o funcionario público en el beneficio de estos o de un tercero o desde luego atendieran sus solicitudes al respecto con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de sus funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva. Autoridad o funcionario público, señorías, y en este caso parece ser el artículo segundo, al menos en cuanto a materia pública se refiere. Pero más allá de la responsabilidad penal, señorías, está la responsabilidad judicial. Y aquí es donde entra de lleno este Parlamento y donde entramos los partidos políticos como por responsabilidades de salvar contra el buen nombre no sólo de nuestras siglas, sino también de las administraciones que gestionamos. Y aquí es donde resulta importante que todos los partidos políticos tengamos clara nuestra pauta de comportamiento ante hechos como el que hoy nos ocupa. Porque creo que todos coincidirán, todos coincidiremos, en que nadie, nadie está libre de sufrir entre sus filas el problema. Bien es cierto que lo que para algunos nos supone una excepción, para otros lleva siendo tiempo cotidiano, desde hace bastante tiempo. Y ante problemas, señorías, hay que tener claro cómo actuar. Por nuestra parte, nuestras normas internas son claras y contundentes, ejemplares cuando toca y es necesario cuando hay que cortar por los años. Señorías, hay que atajar la corrupción y desde luego no encubrirla. No hay que dar ánimos al corrupto, ni mucho menos presentar en nuestras candidaturas y nuestros candidatos que no sean imputados como algunos hacen. Hay que apartarlos sencillamente, hay que condenar públicamente estas actitudes y colaborar con la justicia para esclarecer los delitos. Y repito, colaborar con la justicia, no romper discos duros, amartillazos, como hacen algunos, señorías. Me sorprende que en el caso que hoy nos ocupan sean esos precisamente los que acusen de reaccionar tarde a este gobierno. Si, como les digo, llevamos casi tres sustos esperando a que algunos y algunas nos aclaren su opinión sobre una trama protagonizada por un senador por Cantabria. Pero bueno, más allá de esas incoherencias, a Cachacabria, como les digo, tanto a la falta de proyecto político como a la cercanía de las elecciones, hay otras cuestiones importantes. Y es que, según parece, la trama organizada por este funcionario no es de ayer, señorías. Y ante eso, yo tengo algunas preguntas que voy a enunciar, pero que tengo poca esperanza en que se me las respondan. ¿Tiene el Partido Popular algo que decirle a la opinión pública, a la opinión pública de Cantabria, en relación a esta trama sobre los cuatro años que estuvieron al frente de la Consejería de Obras Públicas? ¿Tiene entonces la entonces vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y el presidente del Partido Popular y candidata a la presidencia de Cantabria algo que explicara en relación a lo sucedido en esta consejería durante la gestión de 2011-2015? Escucharé atenta a lo que se nos tenga que decir en este asunto. Miren, señorías, en el fondo lo que planteo es una cuestión sencillamente de responsabilidad. Y repito, de responsabilidad. Como señalaba el otro día el vicepresidente y secretario general del Partido Socialista de Cantabria, Pablo Flora, la responsabilidad de tomar una decisión era del presidente y creo que ha acertado acritiendo la dimisión del consejero. Una persona que lo está pasando mal pero que a la hora de asumir la responsabilidad ha hecho lo que tenía que hacer y cuando tocaba hacerlo. Un trance duro, difícil y desagradable pero también necesario pues como les decía más allá del articulado del Código Penal está la cuestión política. Parece ser que no han funcionado los controles y yo aún diría más, señoría. reflexionaría sobre sobre lo que sucede cuando quien falla es precisamente quien tiene que velar porque funcionen esos controles. Sobre los puestos que queda el político al menos cuando pertenece a un partido responsable en cuanto a la mala práctica de un funcionario público. Ya hay una segunda derivada también de la que se ha hablado estos días en relación a la prohibición de contratar a ciertas empresas, a estas empresas. Nuevamente el Código Penal es incasativo cuando nos dice que se impondrá en todo caso al responsable del delito de pena de prohibición de contratar al sector público así como la tendidad de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a votar de beneficios efectivos fiscales y de la seguridad social y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de castelletia pública por un periodo de siete o a doce años pero para ello tiene que haber condena señorías claro mientras tanto hay que multiplicar los controles y hay que agudizar la vigilancia en definitiva hay que velar por lo público creo que se trata de esto señorías velar por lo público no podemos mirar hacia otro lado pero mientras cuestiones como las que hoy tratamos en este parlamento siguen siendo y sigan siendo investigadas hay dos cuestiones fundamentales que hay que ponerlo en manifiesto en relación al papel y a la función del gobierno en las próximas semanas facilitar y colaborar con esta investigación como se está haciendo y seguir centrado en las tareas de gobierno hay que seguir gobernando y gobernando hasta ahora y haciéndolo bien entramos en unos meses en los que algunos tienen que hacer todo lo posible para que los logros de este gobierno no sean el tema principal de las campañas electorales que tenemos por delante pero señorías los retos que Cantabria tiene por delante merecen el compromiso de seguir trabajando una apuesta que ni puede ni debe quedar desde luego ralentizada ni mucho menos manchada porque les han usado de lo público para su propio beneficio como les decía al principio lo contrario sería hacerles el juego o bien a quienes en el fondo solo buscan el desprestigio de las propias instituciones democráticas o a quienes quieren demandando además lo que ellos jamás han hecho disfrutar su absoluta falta de proyecto político para nuestra tierra para Cantabria muchas gracias gracias señor presidente del parlamento de las tardes en el día con las tardes en la febrilla tiene a mis que tiene quien le ha visto y que le ve al que era yunque de lejes yunque de lejes en las televisiones de España porque ahora pidiendo comprensión pidiendo que se le entienda tiene a mis que le ve que distinto el señor que día le hablaba en televisión de los seres de Andalucía de los señores Chávez y de Dinant de los de Bárcelas entre tantos otros que se le ocurrió el instinto de lo que había hablado de lo que tiene en casa de lo que tiene en su propio gobierno de las bolquerías funcionarios y cargos que libre de designación que ha nombrado su gobierno con libre designación en el acuerdo con el sector del gobierno distinto de Revilla tan compresivo tan que habla de la corrupción derivada de contratos en la Consejería de Obras Públicas de su gobierno con un corte de 42 millones de euros en el momento de su mañana en el gobierno de Revilla con un corte de 42 millones de euros que distinto es de Revilla que ha de otros de Revilla que no ha hecho referencia a que 8 millones de euros de esos contratos los adjudicó el señor Borcheto a que lo mediante su firma no quiero decir que usted se haya bendecido de eso yo no lo he dicho ni lo voy a decir no lo creo no lo creo pero no sería mucho más el debate se apuestaría mucho más arregor si fuéramos un poco más sobre esto señor cosa que usted no ha sido porque ni siquiera en esto está diciendo la verdad no por ejemplo yo creo que requiere una explicación bastante más profunda lo de la llamada de la comunidad del gobierno porque no es una cosa accesoria es igual a las 7 y 20 o a las 7 y 43 y eso hay que aclararlo pero podemos estar hablando de delitos yo creo que tiene Aguazonella pero que dirá Aguazonella no es pero eso hay que aclararlo entonces lo que quiero decir es que no hay que ir muy atrás hace unos días se destapó un escándalo de contratos en la consejería del señor que lo hagan miles de euros no estamos hablando de cuarentena de mil euros pidió dimisiones inmediatas cabezas responsabilidades políticas inmediatamente hace unos días un patinazo en el ministerio de fomento o en el ministerio de transporte subió cabezas y emisiones del presidente del refer y del secretario de estado de infraestructuras ferroviarias cuando le toca ahí todo es otro a cualquiera nos puede pasar que nos hagas la vida sin tener culpa y justo a la época a cualquiera nos puede pasar ya el tono es muy diferente pues mira no sé si a cualquiera nos puede pasar lo que sí sabemos es lo que le ha pasado a usted y a usted le ha pasado que han amañado contratos en una consejería de su gobierno por importe de 42 millones de euros si que de esos contratos por importe de 8 millones de euros serán por afirmación directa no estamos hablando de una cantidad pequeña la consejería de Bochicoa ha gestionado esta legislatura contratos por importe de 135 millones de euros luego si 42 estaban amagados estamos hablando de un deudo de cada tres pero nadie se enteró de nada nadie observó nada nadie recibió ninguna potencia de nadie hoy hay unas frases del presidente de la COE que también creo que merece un comentario por parte del presidente del gobierno porque dice que sí se ha puesto el conocimiento del gobierno de manera informal por parte de contratistas nadie en la consejería vio que se estaban amañando contratos por importe de 42 millones de euros nadie vio que se estaban amañando contratos que equivalían a uno de cada tres euros de cuanto dinero se manejaba en la consejería nadie dijo nada allí nadie vio el tren de vida que llevaba este funcionario su familia las fotos de Instagram de su familia los gastos y el nivel de vida y el lujo y el tren de vida que había no hubo ningún contratista de ningún tipo que un día en una conversación en un comentario dijo algo nadie nadie pero de momento nos movemos en el terreno de la negligencia que es decir se produjo todo eso en la consejería de obras públicas del gobierno de Revilla y nadie se enteró nos movemos en el terreno de eso pero por favor no venga todavía a decirnos que le tiramos perdón poco más o menos que que injusto que pobre hombre injusto mi pobre hombre pero es que ha puesto la firma en contratos con importe de 42 millones de euros que ha supuesto una estafa para el contribuyente de Cantabria todavía igual le tenemos que pedir perdón por decirle que no nos parece bien yo creo que hay muy distintas a ver a ver las cosas el otro día hacía referencia a valoraciones del presidente del gobierno sobre otras cuestiones hay una tristeza odiosa le preguntan al señor repita por Chávez y Guiñán el de su partido señor el del PSOE Chávez el del PSOE y Guiñán para que no han cambiado la ley para que no entre la cárcel no no como se las ha remado para que no entre la cárcel y todo el mío Chávez y Guiñán y decía a Guiñán hombre habría que preguntarse si un presidente no se ha enterado de nada lo cual me parece muy grave una de dos si no se entera no es un incapaz y si se ha enterado claro que es un delincuente esto decía señor revivio usted de Chávez y Guiñán ahora no ahora pide comprensión a todos nos puede pasar que injusta es la vida y tardan nueve días en pesar el consejero y lo hace arrastrando a los dos arrastrando a los dos decía también respecto a Garza yo soy el secretario general de mi partido no voy a saber le pregunta el periodista tú pillas a qué hombre rápidamente eso se sabe decía revivio eso era sabido también por la joven eso es lo que decía es que le ha estallado en la cara este quien ha sido yunque de rejes durante todo tiempo todo este tiempo resulta que lo tenía en casa y eso no lo dio eso no lo dio y ahora pretende decirnos que habrá un vegetalidad cuando actúa un nueve días tarde cuando nos viene a contar medias verdades cuando no sabemos esta instrucción que el desarrollo va a tener y de comprensión y que injusta es la vida y que claro y que qué bueno ha sido y que qué buenos han sido todos y que no sabían un puesto es más se atreve a decir el consejero porque todavía está sentado en el banco del gobierno que es que la oposición lo está utilizando políticamente ¿se imagina usted lo que estaría haciendo la vida si esto hubiera sido lo que le aloncían en la consejería de las públicas del gobierno de Ayuso se hace una idea de lo que estaría diciendo en la tele no estaría diciendo que comprensión que hay que dar tiempo que hay que leer el escenario que qué injusta es la vida que a cualquiera nos puede pasar no no estaría diciendo eso porque él tiene dos balas de medir él habla y habla y habla pero luego en esa etapa en la calle en la cara y le despide comprensión y pide que se le pierda mire señor el guillaje creo que hay determinadas posturas que la opinión cívica no comparte creo que determinadas cosas de las que usted dice y hace no se las contra el guillaje creo que toda esta situación ha servido en parte también para desenmascararle a usted para ver la vara de medir que tiene cuando esas cosas pasan en otros gobiernos autonómicos y como se comporta usted cuando le toca a usted cuando tiene la corrupción en su gobierno y pide comprensión y pide tiempo y dice que tiene injustas la vida y dice que que a todos les puede pasar no se lo haría a todos les puede pasar sí pero estar tantísimos años sin haber enterado sin haberse mirado nadie de lo que estaba pasando ahí tiene que tener un precio y es justo que el señor es que todavía debe a usted de víctima poco más o menos que a pedir a la oposición de esta cámara y al contribuyente de Cantabria que todavía le tiramos perdón a usted por haber recibido ese documento responsable hay algunas cuestiones que creo que en la segunda intervención habla de lo que quiera tiene su derecho no puedo decir nada pero creo que habría cosas que debiera aclarar creo que hay cosas que debiera aclarar aclarar por ejemplo ¿por qué ha tardado nueve días en tomar las primeras decisiones relacionadas con este caso? ¿por qué las ha tomado arrastrando los pies? aceptado con las circunstancias y obligado creo que debe aclarar el tema de la llamada de la delegada del gobierno de Cantabria porque insisto no es igual que le llamen a un hombre a las 7 y 20 de la mañana para decirle que va a haber un registro a que le dame a las 8 menos cuarto para decirle que están haciendo un registro no es lo mismo y uno de los dos no dice la verdad y parece bastante relevante el dato lo que creo que debiera decir creo que tiene que aclarar también si tiene a bien dar esa respuesta a esta cámara las palabras del presidente de la COE en las que dice en las que dice que había empresas que sabían lo que estaba sucediendo lo que ha dicho desde la rara y que no puede ser que se pida siempre el precio a las mismas tres empresas señor Rochico y que los contratos de urgencia siempre se otorguen el contrato a las mismas tres empresas pero eso lo ha hecho usted lo ha hecho usted bien asesorado o mal asesorado no lo sé pero eso lo ha hecho usted quiero que tienen que aclarar porque las mismas empresas y ojo yo no digo que luego esas empresas no hayan hecho su trabajo no estoy diciendo nada de eso pero aquí tiene que aclarar porque con los contratos se han pagado las tres empresas y porque uno de cada tres euros que se gastaba en la consejería iba con destino a estas empresas y a nadie le llamaban atención y nadie se vio sorprendido en el segundo ni una pregunta yo le rogaría señor premilla que nos aclare todas estas cuestiones y le pediría que dijera la verdad porque su credibilidad está por el suelo su credibilidad está por el suelo en la calle su credibilidad está por el suelo ahora dirá que la verdad la selección es todo lo que usted quiera pero su credibilidad está por el suelo se lo digo yo que hablo con gente en la acera no estoy todo el día comiendo disrumido con determinadas sedes su credibilidad está por el suelo y ha dado versiones distintas de hechos relevantes estos días que tiene que ver con la trama de por ejemplo que tiene que ser mucho más claro le pediría que acarar a todos le pediría que fuera sincero le pediría que no dé versiones distintas de las palabras y creo que además de poder decirle que el suceso de inundia está por el suelo creo que para mucha gente este episodio ha servido para desenmascararlo a usted para ver cómo funciona el suelo también si la corrupción les estalla a otros o les estalla a usted creo que mucha gente percibe muchos cuentos muchas cosas mucha intransigencia mucha dignidad cuando es de otros y mucho esconderse cuando le toca a usted mucho esconderse creo que eso la gente lo sabe creo que sí ahora mismo señor presidente creo que una corriente muy extendida la sociedad de Cantabro últimamente era que su tiempo había pasado ya creo que es estos días infinitamente mayoritaria creo que la inmensa mayoría de los cántabros creen que su tiempo ha pasado ya y estos días han acelerado incrementado esa unión mayoritaria que la gente escucha es decir cuando andas en la calle cuando andas en determinados despachos en asesores unidos empresarios de asesores no se preocupen que a lo mejor ahora tiene voy a hacer voy a acabar que diga la verdad una vez vamos a ver primera cuestión porque esto es grande no se puede mezclar la corrupción de unos políticos que dependen de sus partidos con un asunto de una trama funcionarial con unas empresas que yo sepa que yo sepa en todos los asuntos que hacen referencia a ustedes señores del Partido Popular hay militantes de sus partidos cargos públicos de sus partidos directores generales de sus partidos consejeros presidentes de sus partidos involucrados en las tramas no mezclamos las cosas primero primero segundos red clientelaria se ha creído el señor de ciudadanos cuando viene aquí a un lado del red clientelar ¿hay algún político implicado en esa red clientelar? pues entonces ya me explicará usted a mí donde ve esa red claro pero es que usted señores de ciudadanos hoy han hecho el papelón de su vida ¿por qué ha venido aquí? ¿ha pedido una comisión ilegal de investigación y en cambio ha retirado las preguntas que tenía el señor consejero para tener información? ¿me va a explicar por qué? usted ha conseguido usted ha conseguido empezar esta legislatura como un razonable y un respetable titilicero es decir un artista que intenta mantener el equilibrio en un partido como el suyo que está a punto de caerse y la está terminando como un títere nos tendrá que explicar de quién porque a usted va el señor de Vox y le dice que firme una moción una comisión de investigación ilegal y va la firma y va el señor Fernández y le dice que cómo va a someter a una interpelación al señor consejero para que aparezca como inocente y que le pene en el parlamento y usted va y le tira las preguntas ¿a usted? ¿a quién le pese? ¿a usted qué interés es? los de los cántabros no eso le garantizo yo no sé qué resultado tendremos nosotros en las elecciones le garantizo que el suyo sí señores del PP señores del PP esta es la mayor decepción sin duda yo pensé que ustedes eran un partido pensé que ustedes habían gobernado el cántabro también y pensé en primer lugar que iba a ser la señora Sede Roa la que iba a salir a esta tribuna a dar la cara como lo ha hecho en los medios de comunicación y en ruedas de prensa con bajezas con infundios pero claro he entendido perfectamente que si ha sido capaz de humillar justamente a su líder de Torre de la Vega ¿cómo no lo va a hacer hoy aquí? ¿cómo va a subir a la responsabilidad? mire señora Sede Buruaba durante cinco años durante cinco años un alto empleado público se apropió de más de 1,2 millones de euros según queda postratado en la documentación judicial eso es lo que aparece y es verdad ninguno de sus jefes observó nada extraño y por lo tanto no actuaron ni asumieron responsabilidad apropiación indebida falsedad en documento mercantil delitos de documentación judicial y nadie hizo nada nadie asumió nada hasta que se produce una denuncia comparto con usted señora Buruaba que estamos ante un asunto gravísimo como usted dice se debe cesar por pura simple y objetiva responsabilidad política y de gestión lo comparto se han desatendido no se enteraban de nada y les han robado a manos llenas claro 1,2 millones de euros robados a todos los santanderinos en Mercasantander esto es lo que les acabo de contar no a través de informaciones nauseabundas no la sentencia del tribunal supremo del año 2014 que confirma que en Mercasantander se robaron 1,2 millones de euros y nadie del PP asumió ninguna responsabilidad ni hizo nada ni el gerente jefe inmediato de la condenada Juan José Fernández ex consejero de presidencia del gobierno de Cantabria ni el alcalde y presidente de la sociedad língua de la serna hicieron nada ¿sabe cuál es esa diferencia entre esos dos casos entre ese caso y los casos que estamos habiendo ahora? que el PRC sin tener a nadie implicado habiendo respetado la legalidad por decencia por honestidad y por ética hace que el consejero y el director general limitan ¿saben qué hicieron ustedes? justo lo contrario justo lo contrario 1,2 millones robados decía el portavoz del Partido Popular como no se dieron cuenta como no vigilaron al funcionario tenemos que vigilar a 25.000 funcionarios que hay en el gobierno de Cantabria pero yo le digo es mucho más fácil es mucho más fácil el gerente de Mercasantander no se dio cuenta que su jefa que había robado 1,2 millones de euros tal como establece la sentencia tenía un Mercedes un Porsche Cayenne un yate una casa en Puente Arce una casa en Braña Vieja eso no se dieron ustedes cuenta no se fijaron no hay que pedir responsabilidades es que es del PP y cuando actúa el PP cuando actúa el PP resulta que no hay responsabilidades políticas ¿Dividió alguien? ¿Dividió el señor Juan José Fernández? No ¿Dividió el alcalde de Santander? No No sé ¿Dividió alguien? ¿El abogado de la empresa que autorizó a esta señora a pedir un crédito? No Al revés se les premió se les premió a uno por su vigilancia de lo público le hicieron ministro como a rato a otro no solo le mantienen en el cargo sino que usted ahora sí usted señor el jueves pasado le nombró en su comité ejecutivo responsable del programa electoral del Partido Popular encantado a quien no fue capaz de vigilar que no nos robaran 1,2 millones de euros le premia usted hombre venir aquí y echar lo que ustedes han echado por la boca teniendo lo que tienen en casa referido a gente que son cargos nombrados a dedo en sus empresas públicas hombre igual no están muy bien igual no están muy bien igual venir aquí y decir a voz de grito que es que hay que asumir rápidamente la responsabilidad cuando el alcalde de Santanderí llegó a la SERMA pidió a la oposición dejen que actúe el juez dejen que actúe el juez y la oposición que en eso sí hay diferencia entre ustedes y nosotros dejamos que actúara y dejamos que la situación siguiera adelante pero claro ¿cómo van a venir aquí a darme a darnos a los regionalistas lecciones de honestidad y lecciones de ética los de la GURTE los de la KINCHEN los de Bárcena pero ¿cómo me va a venir usted aquí a decir que tardó demasiado tiempo? claro que tardó tiempo el tiempo que ha tardado en poner en orden los papeles para que la justicia pueda jugar adecuadamente el tiempo que ha tardado en darle todos los ordenadores y todos los expedientes a la justicia pero los ordenadores bien no radiados 35 veces como les dieron ustedes los ordenadores de Bárcena según dicen las dirigencias 35 veces borrados ¿qué digo yo? algo tendría ¿usted ha borrado 35 veces los ordenadores? creo que no ¿no? cero ¿eh? ¿ustedes han entregado todos los expedientes? creo que sí ¿no? esos expedientes que son 11 expedientes 11 expedientes por valor de 34 millones no busque otras historias señor Fernández documéntese documéntese que no está que no está pero claro vienen ustedes aquí con total alegría mezclando funcionarios con políticos no, no, no aquí solo estamos ante una trama de un funcionario y unas empresas casi casi igual casi casi igual que la trama del presidente del consej de Iriza ¿eh? que está a punto de entrar en la cárcel con una trama millonaria de adjudicaciones en las que va contra la opinión de los funcionarios casi lo mismo que el famoso diputado casero el del no es sí ¿sabe? Sánchez era el de no es no la ley es la de sí es sí casero es el diputado del no es sí porque quería votar que no pero votó que sí y ahora resulta que tiene que irse del congreso de los diputados porque le van a juiciar en su labor como exalcalde y ahí vienen el asunto eso sí alcaldes directores presidentes gente del partido popular acusada de por el forma aquí no aquí no no lo intenten no lo intenten aquí hay un funcionario y una trama de empresas y tengo que decir que es un escándalo que ustedes vengan aquí y que hayan utilizado como han utilizado las redes sociales y que hayan dado por válido lo que han dado por válido en las redes sociales miren señorías las redes sociales son para utilizar por responsabilidad son para contar verdades no son para admitir falsedades y no son tampoco para que ustedes señores de Vox vengan aquí hoy y lancen una calumnia sobre todos los funcionarios del gobierno de Santa Fe a los que ha sí señor a los que ha dicho que son corruptos en todas las consejerías y que participan de manera espuria en las contrataciones eso lo ha dicho usted y usted lo ha dicho aquí porque tiene inmunidad parlamentaria porque tiene inviolabilidad porque es usted no se atreve a decirlo fuera igual que no se atreve a decirlo fuera como ha mentido sobre el caso de Polán esa es la cruda realidad usted viene aquí dice mentiras dice falsedades y esa es la realidad miren hablaban de que las empresas es que ese montante ustedes no se dieron cuenta de que solo llevan para ellos vamos a ver les voy a sacar un recorte de un periódico que me va a costar el alerta el 40% de las adjudicaciones del ayuntamiento de Santa Fe eran para las empresas investigadas por corrupción señorías yo pongo en duda como actual el ayuntamiento de Santa Fe no no ni el resto de los ayuntamientos de Cantabria ni las consejerías de los gobiernos yo no yo admito y respeto absolutamente todos los procedimientos de los antepasados y y y reconozco el mérito y la labor de todos esos funcionarios de las entidades locales de todos esos funcionarios del gobierno de Cantabria que participan que hacen sus informes que luego van a las mesas de contratación y adjudican claro que sí yo no siempre ninguna duda aquí hay un garbanjo negro y a ese garbanjo negro hay que actuar contra él yo no siempre dudas no se equivoquen porque creo que además ni es real ni es bueno hacer ese ejercicio y aquí es muy importante aquí es muy importante que ustedes diferencien con toda claridad de que es de lo que estamos hablando estamos hablando de que el partido regionalista ha actuado con la más absoluta colaboración a través de su consejero con los medios que estaban investigando con la agencia tributaria con la policía con el tribunal no hay nadie del partido regionalista implicado en este asunto ni ninguno otro hemos sido siempre ejemplares desde Eduardo Brevón al alcalde de Azaz de Cesto hemos dimitido antes de que fueran las sentencias firmes que la ley no nos obliga todavía recuerdo todavía recuerdo la mañana en que tuve que ir al despacho del vicepresidente de este parlamento señor López Marcanos a decirle que la ética de este partido implicaba que sin tener ninguna culpabilidad tendría que dejar y saben que me dijo ya tengo aquí la división preparada esa es la honestidad esa es la ética y eso es lo que le obligó después a volver con toda la dignidad a su trabajo y a recuperarse cuando no ha habido ni una sola sentencia negativa en la materia eso es el partido regionalista díganme ustedes díganme ustedes aquellos aquellos que ante un robo de 1,2 millones de euros no exigieron la responsabilidad ni a su jefe directo que ahí sigue en el cargo díganme si aquellos y esos pueden venir aquí a darnos lecciones de nada es muy importante hacer esta reflexión porque claro vamos a ver yo podría salir aquí y decir la ¿saben quién ha hecho las obras en en la casa de uno de los diputados de Boros? ¿lo de cara? ¿y saben quién ha hecho la casa las obras en manera encantable en la casa de los diputados de Boros? ¿lo de cara? es igual de falsa es igual de falsa que la que ustedes han distribuido en las redes sociales igual de falsa en relación con un alcalde y con una consejera es exactamente igual de falsa la única diferencia la única diferencia está en que nosotros los regionalistas no difundimos falsedades a través de las redes sociales nosotros los regionalistas contamos la realidad porque la política de Cantabria necesita más Cochicoas menos Santa de Uruguay menos Palacios y menos Álvarez y no se preocupe señor Álvarez que estoy seguro que los ciudadanos esto lo entienden y van a apostar por ello muchas gracias señor Cusciero muchas gracias señor Cusciero bueno pues esto toca su fin ahí me dicen por la calle donde estoy todo por la mañana hasta la tarde no dejo bueno ahí he estado dando una salida de maratón me fui a para Tia Vieja por la tarde estuve en Tordaleca gente 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 fotos saludos ni un sola persona que me diga lo busqué oye será que está en la zona de peca yo tengo una ventaja la gente me dice joder que bien me ven para los años que tengo la gente me lo dice y la verdad es que yo para los años que tengo lo que he pasado pues también me encuentro muy bien diría que mejor que el año pasado y sabe por qué uno se encuentra bien porque tiene la conciencia tranquila eso es muy importante que a las diez de la noche entre en coma y no tengo ni un mal sueño y tengo un reloj biológico que me despierta a las siete menos diez no necesito despertar esa tranquilidad que uno tiene es fruto de que no tiene nada que esconder nada absolutamente nada soy lo que soy pero nunca tuve pensamiento robado nunca ni quedarme con nada que no fuese lo que yo legítimamente me ganara no me habrán hecho a mí inspecciones imagínense lo que sería que ustedes tuvieran este profe no lo van a tener nunca porque soy una persona íntegra íntegra y eso me da el ir por la calle que he cometido errores múltiples que he metido la pata más veces todavía y me arrepiento de haberme metido mi pata si pudiera la marcha para eso pero estoy orgulloso de llevar cuarenta años en política sin haber metido la mano y mi partido siguiendo esa trayectoria lo mismo exactamente cosa que no puede usted decir es terrible es terrible porque he estado haciendo un repaso de la gente con la que yo he convivido he comido incluso en algunos casos ellos me han dicho hombre me gustaría comer contigo a solas en esas reuniones que tenemos los presidentes no voy a hablar del presidente Ornacea su candidato en aquellos tiempos que nos compró todo el partido y que fue condenado a seis años en su vida de cárcel no voy a hablar de otros de sus partidos por los cuales yo pues he tenido un trato en su día correcto que la gente afable fíjese y aún me matas encantador le decía como me gusta Cantabria vino por aquí le recibí José Luis Oliva otro presidente valenciano estoy hablando de condenados condenados políticos condenados por corrupto Eduardo Zaprava bueno me llegó a presentar en el Clúcido XXI era el Nova Más ese que en Valencia todos los líderes nacionales le ponían como ejemplo bueno de Matas me acuerdo que el señor Hernán dijo es lo que yo quisiera ver en este moderno como presidente cuando yo me vaya bueno Ignacio González pues también he tenido con él cantidad de reuniones con Cristina Cifuentes y no llegamos el último el de hoy que fui a Murcia y me acogió también muy bien yo iba a hablar ahí de el problema de los eólicos de las placas solares y también me invitó condenado a tres años de cárcel hoy presidente de Murcia no yo no estoy de securio yo no estoy de securio no estoy ni voy a estar porque no he hecho nada malo nada absolutamente nada malo mire ustedes de dos es que están aquí bueno yo como el del papel son una cosa testimonial que va a estar un tiempo hasta que vuelvan a la casa del pan esto dura lo que viene seguro una vez dije yo estos partidos son como la gaseosa también al principio el champán ese de navidad pero aquí hay que ser reserva hay que tener años de cubeta de Cuba y de estar en la reserva yo vaticino solo acertar la salud que el trair los millones poco tiempo y van a volver a la casa del padre donde van a estar siempre pero si quienes van ahora en las candidaturas suyas buscan ser compañeros de ellos toda la vida si se han dado palmadas besos esto son discrepancias familiares pero la familia siempre tiende a unirse otra vez los lazos de las familias son poderosos la sangre la sangre el ADN es muy poco y no cabe duda que aquí está el tránsito bueno pues que se hace diferenciarse un poco para hacerse un hueco puesto que no tenía un hueco que le dieron un hueco pero luego ahora igual está el hueco y dentro de poco yo creo que volverá y aquí pues viene a decir cosas cosas que no quieren ni pinta y cabeza muchas falsedades o sea todos los contratos que se dan en ayuntamientos es decir todos los funcionarios están en el acto que dirá pero si la ley está hecha para que los funcionarios nos digan si es legal o no es legal a mí cuando yo le consejo tengo que aprobar algo ¿qué firmas trae? este 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 lo que dice la ley claro que puede cometer propanías pero es que yo soy exento de esa propanía si no ha firmado funcionarios que es lo que dice la ley usted ha tenido aquí una mancha no solamente sobre todo los funcionarios de todas las consejerías la he extendido a los ayuntamientos y cantarla a todos los que a los alcaldes les dicen lo que es bueno y lo que es malo ciudadanos pues el canto del cisne claro cuando algo se acaba pues hay que acabar tirando poetas lanzando ruido pero esto es la historia de una muerte anunciada y lo siento porque lo he dicho públicamente en un partido como el de ustedes pues que había sido en España debía de haber un partido de centro en España en el general pero ustedes ahora están en la situación en la que ya pues el último el último o de texto y entonces hay que darle pues un poco este evidente ¿eh? y meter a todos como que somos unos corruptos que estábamos aquí lo veíamos veíamos los tramas no nos enterábamos que no que es complicada la vida y que es difícil controlar todo lo que hay por ahí muy difícil muy difícil porque claro él me contará si un señor entra en condinencia con otro y además si el señor es el que tiene la firma para dar y quitar ningún jurídico supongo que se atrevería a decir una puta de contratación a un ingeniero de caminos si hay que adjudicarse a la oeste o a la otra tiene que ser sí lo que me alegra lo que me alegra es que vos vayas a los tribunales tienen que ir tienen que ir además presenten una querida contra mí que no van presentar ninguna no pues igual como ha dicho que va a ir contra el gobierno ya personaliza en mí pues ya no puedo hacer pues sí ahí es que va a presentarme yo le animo siempre a presentar aquello que usted considere yo lo hice en su vida yo sí lo hice lo hice contra aquel presidente lo hice la única vez sí lo hice no hablé fui a los tribunales y presenté una denuncia pues ahora es un momento en el que presenten una denuncia junto a este gobierno si no estaba haciendo tan mal Pepe desde luego la cámara no sé quién es el que presentó la petición de una comparecencia del consejero del consejero que partió todos todos miren esto que decir que es de poco señorío de poco señorío porque ese yo soy de ese consejero he querido que estuviera hoy aquí para dar la cara porque no tenemos nada que ocultar nada que pasa que arqueó la intercalación para evitarle que un hombre limpio venga aquí a explicar las cosas tantas ganas hay de saber pues hay ganas de saber traigan al implicado que yo no le he aceptado el cese precisamente para que hoy cumpla con el mandato que le han hecho los partidos políticos de que venga a darle carne y le han eliminado la interpelación para que no ya lo ha hecho los medios me parece una falta de señoría eh como saben que no le pueden sacar nada ah si hubiera algo lo tenían aquí hoy o mañana y pasado no como no tiene el rabo de paja que no venga me nos deja mal por favor bueno el señor el portador del partido popular dice que el hombre ¿cuántos años lleva eh diciendo cosas de mi persona aquí? nunca lo había replicado en los medios había un tiempo que publicaba páginas una a la semana de cómo era el presidente de nefasco y cago ya voy a estar recordando que es primétrico a lo que se dijo hace ocho años por esas fechas el descrédito es que yo tengo además hay que proponer el descrédito suyo en la calle es tan que ya no se atreve a salir está escrito por el otro presidente y deviene ya de irse de cantar en vísperas de sacar el 38% de los votos un verdadero tezano pero un bueno un verdadero tezano eh un adivino absoluto ya verá el día 28 por la noche ya verá usted no me va a llamar no no me va a llamar día 28 no va a llamar pero es un poco lo que va a pasar el día 28 el susto que se va a llamar porque la gente de Cantabria sabe quién es quién y quién es quién lo tienen perfectamente claro no se olviden porque es que esto ya lo repitieron hace ocho años yo sé lo que piensa la gente de Cantabria saben que el presidente es un hombre que lucha por esta tierra y es honrado a cartacabal eso lo saben y que no soy tonto del tonto porque no sería suficientemente que además de honrar trabajador y defender a Cantabria si soy tonto no valgo no es que sea un genio pero tonto no soy aquí pues vale todo hay que calumniar y demás pero bueno yo no estoy está todo dicho está todo dicho la gente sabe que la gente hay que interrumpir pero le voy a contestar las preguntas porque claro que hace preguntas claro hay que hacerlas y si quiere se las contesto por escrito ya que tengo la tribuna se las contesto tranquilamente ah se me olvidaba que dice que una cosa es lo que digo otra lo que hago la doble barra 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 yo digo lo mismo en el tema de niña y el chávez dice que aunque estaba seguro seguro de que no se hubiesen llevado nada que probablemente si desconocían el tema no era resiliente pero es que ahora hay una sentencia que dice que si lo conocía fíjese usted la diferencia si hay una sentencia que dice no se si justa o injusta porque fueron tres votos contra dos que dicen que si lo sabía bien pues bien no no soy distinto ni allí soy el mismo el mismo y usted también es el mismo eh usted también porque no hace más aquí que desbarrar y largar basura constantemente repartir a todos así lleva toda la vida en la oposición claro bueno ya lo veremos y van a seguir eso les puede los nervios pero como acabamos con este tío de 80 años pero que hacemos si no hay manera si no hay manera por donde meterle mano no por ahí por la corrupción no no y por edad estoy bastante bien con los años que tengo eh bueno voy a contestarle voy a contestarle tranquilamente vamos a ver ¿quién me ha contestado aquí? tres preguntas ¿por qué tarde en la venta? o quince puede haber tardado porque dije como debe ser de un presidente responsable que tengo que esperar a ver el sumario porque en el sumario no se había porque había imagínese que hay no un funcionario sino un consejero que se habla que ha cogido que no ha cogido yo tenía que leerlo naturalmente soy una persona responsable digo en el momento que se tenga el sumario hablaré y diré que medidas voy a tomar y analizar el sumario fueron 24 horas 4.000 y pico en el momento que me dieron las conclusiones rueda de prensa y cogerles a ustedes con el que he cambiado porque no se podía imaginar que el partido regionalista tiene una vara de medir muy alta aquí no se tolena ni siquiera despiste y eso no se lo esperaban y no porque usted lo pidiera no porque es nuestro código de conducta me ha preguntado acuérdate amor yo he dicho cada uno mira yo calculo que tuvo que ser entre 9 y 20 10 menos 7 7 7 20 y 8 porque es ahora que iban la fija si tenia el móvil aquí pero vamos a ver pero vamos a ver pero que tipo de información privilegiada va a dar si lo que me dice es que esta rodeado de edificio de muerte y caricia al consejero pero que informacion de verdad si a las 7 ya esta la que había cordonado va a ir una informacion privilegiada para eso ya habían ido al domicilio del funcionario etcétera etcétera y habían investigado a marcel telefónicamente porque creo que han cargado a todo bicho viviente eh a mi no se me pone muy muy poentado me da igual me da igual pero creo que hay horas y horas de ganancia me parece muy bien eh osea que esta claro que no me dieron ninguna información privilegiada simplemente comunica va a mantenerlo en casa lo dice si no lo hubiera hecho yo lo hubiera tomado ya esto no es procedimiento vamos a entrar abran la puerta no creo que lleguen allí y tiren la puerta del gobierno para entrar abran se lo hacen a un particular orden judicial tenemos autorización para entrar pasa osea que no creo que haya hecho nada incorrecto ni yo contarla tampoco que es 10 minutos arriba pues que no tiene el reloj pero calculo eso tiene que estar en los recóndices yo calculo que era sobre las 7 y medio por ahí que es cuando yo estoy afirmando hoy ha dicho el presidente de la CEE bueno ya se sabía que contestaba pues mire el presidente de la CEE tiene una extraordinaria relación con él extraordinaria he comido con él dos veces una vez los dos solos y otra con unos cuatro empresarios y le quería presentar fuera de de Cantabria que estaba también en la asociación de constructores para hablar de cosas normales para decir que haremos un plan industrial allá o acá y luego por teléfono pues ahora hemos hablado 20 o 30 veces a lo largo de los tres años que es lo que yo le he hecho hombre tanto cuesta tanto cuesta haberme dicho por ir el presidente a él a mí estamos seguros y el señor me dice hay una sospecha en que en ese sitio joder miedo a quién a quién para no decirlo yo creo que el miedo no es a los políticos algunos tienen miedo a los funcionarios porque esos son los que quedan siempre y los políticos vamos y venimos pero yo le tengo que decir que me parece mal que teniendo una sospecha y la relación que los dos tenemos es buena ayer mismo le di la salida en el maratón de 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 Villabéu de Pontones no estaba en el despacho estaba ahí con miles de personas toda la mañana mañana la ver también en un maratón con 10.000 personas para que a la gente le falte el respeto voy porque soy un poco masoquista digo esto bien por el contexto a lo de la feo creo que es una obligación ciudadana de todos cuando tengamos indicios y lo he dicho una vez públicamente indicios con total secreto que nos lo digan que nos lo digan por favor cualquiera que tenga indicios yo soy una persona con la cual se puede hablar al consejero también que se cuente que se diga pues yo creo que se han aclarado ¿no? esperé lo necesario lo prudente la hora está ahí bailando entre mi media mis cuerpos no lo sé la COE pues que tendría que haber dicho a mí y no es más esto había que seguir naturalmente y más ahora en campaña electoral pero el propio regionalista está muy tranquilo muy tranquilo porque tiene la conciencia tranquila que lo más importante estar con la seguridad de que conscientemente no has hecho nunca nada mal conscientemente que has podido meter la pata sí pero que no has hecho ni tentaciones jamás pegarme con nada que no sea la que te corresponde y eso da una fuerza increíble pero increíble porque soy muy fuerte ¡cumí! 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 Gracias por ver el video.